Música Un abrazo en la segunda, la segunda actividad. Un abrazo y nos escuchamos por el 15.1 día. ECO43, Radio 111, desde ENCAT 100, ¿por qué tal? Charly, tango 1, eco, eco, charly. Charly, tango 1, eco, eco, charly. Muy buenas tardes, 59. Charly, tango 1, eco, eco, charly. Buenas tardes, 59. Charly, tango 1, eco, eco, charly. Buenas tardes, 59. Charly, tango 1, eco, charly. Buenas tardes, 59. Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. ECO43, Radio 111, desde ENCAT 100, ¿por qué tal? ECO43, Radio 111, desde ENCAT 100, ¿por qué tal? ECO43, Radio 111, desde ENCAT 100, ¿por qué tal? ECO43, Radio 111, desde ENCAT 100, ¿por qué tal? ECO43, Radio 111, desde ENCAT 100, ¿por qué tal?